La cuarta parte de 24. Esta palabrita cuarta significa dividirla entre 4, así que vamos colocando acá el 24 y lo dividimos entre 4 porque es cuarta. Para resolver esta división empezamos por este lado, con este número. Es el 2 y como este 2 es más pequeño que esto que está adentro, le pedimos ayuda a su compañero y se convierte en 24. Como ahora sí 24 no es más pequeño que esto, empezamos. 4 multiplicado con qué número te da 24? A ver, acá buscamos, acá es 4, falta, aquí está, sale 4 por 6, 24. Así que 4 por 6 y acá el 24 se coloca debajo de ese número. Siempre se resta primero este lado, 4 menos 4, 0. Ahora le toca por acá. 2 menos 2 también es 0 porque estamos restando números iguales, pero como ya está el 0 aquí, suficiente que esté esto. Como ya no hay número que pueda bajar, acá termina entonces. El resultado sería 6. Como ya no hay número que pueda bajar, acá es 6.